El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó pruebas de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, negó la apertura del caso Odebrecht en mucho tiempo. La Oficina de Transparencia, el Instituto de Transparencia, negó la apertura del caso de Odebrecht, en mucho tiempo se abrió, sobre todo luego de la elección del primero de julio, porque nosotros lo veníamos denunciando. La Procuraduría, ahora la Fiscalía, tiene que informar, tiene que transparentar. Ellos argumentan que no quieren afectar lo llamado debido proceso, pero yo soy partidario de la transparencia. Estamos ya por dar a conocer el decreto para abrir los expedientes de la antigua Policía Federal y del Cisen, pero toda la parte política, abrirla. Ya no deben de haber reservas en ese sentido. Ya cambiaron las cosas, ya no va a haber, ya no existe ese espionaje. Porque era un espionaje de tipo político. Asimismo, el mandatario enfatizó que no dará marcha atrás en su plan de austeridad, pese a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la impugnación por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Lo de la decisión de la Corte es un asunto legal que se tiene que resolver de esa manera. Considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia. Y nosotros no vamos a modificar nuestro plan, se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos. Deberían los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos ofrecerle disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, hayan esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión. Respetando la autonomía del Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe presupuesto suficiente para financiar los programas de bienestar en su administración. Estamos apalancados, tenemos presupuesto suficiente para financiar los programas de bienestar. No tenemos ningún problema, de modo que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos. No tenemos problemas de debilitamiento del peso, no tenemos problemas de inflación. Es muy probable que estemos creciendo. Tenemos mucha fortaleza económica en México, ahora más que nunca. En conferencia de prensa este 14 de febrero, el titular del Ejecutivo informó que tiene un plan de rescate para el municipio de Badiraguato, en Sinaloa. Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto. Voy mañana a Badiraguato porque vamos a llevar a cabo tres acciones importantes. Una, estamos construyendo un camino, porque ya tenemos el presupuesto, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato, con especialidad en el fomento a la actividad forestal, porque es una zona con mucho potencial boscoso. Y tercero, se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida. Vamos a sembrar en esa región, solo del lado de Badiraguato, 50 mil hectáreas. Esto va a significar crear 20 mil empleos en la sierra, no temporales, permanentes. El presidente adelantó que mañana dará a conocer el proyecto para el fortalecimiento de petróleos mexicanos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.